de la escuela con un hombre, él siempre ha sido rebelde, Rocío, ¿sí? Lo que pasa es que ha sido de una hija ingrata que no sabe valorar el valor de sus padres. ¿No te dabas cuenta? Al hombre, al que la entregaron, al que la vendieron por 10 mil pesos, ¿qué? ¿Se la olvidó? ¿Cuál entrega de 10 mil pesos? Fue una ayuda económica que nos dieron para no esconderlo. Yo no me quería ir con él, ¿y qué hiciste? ¿Cómo? ¿Vete con él? ¿Cuándo te vendí? ¿Cuándo te vendí? Fue una ayuda que me dio tu marido. No, no me ayudas, tú me vendiste. Tú viste que te fuiste descontenta en el carro. No, yo no fui descontenta. Tú me subiste, si me pedaste ese día. No, en ningún momento te pegué, en ningún momento te pegué. Siete de la noche con 49 minutos. Para salir de la pobreza, mis padres me ofrecen al mejor postor. Aquí el punto ni siquiera es lo que ha pasado con Arely, no. Ella, aunque ha sufrido, pues reconoce que ha sido una víctima y que quiere una mejor vida. Ahora está viviendo con Erika, su tía, quien por supuesto le abrió las puertas de su casa, de su corazón. Y Erika también está dispuesta a tener consigo a la menor, Danae se llama, que tiene 15 años. Danae le ha pedido ayuda a su hija, a su hermana Arely, para que la saquen de esa casa, porque está viendo ya que lo que viene es venderla, que va a correr la misma suerte que sus hermanas. Entonces, ahorita ya la empezaron a poner a atender a los clientes. Cuando era más chica, pues nada más barría, las hermanas eran las que hacían el otro trabajo, sucio, ¿verdad? Y ahora que ella está viendo ya que está creciendo, que se está formando y que está empezando a llamar la atención, dice, por favor, yo me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí, a diferencia de Wendy, la otra hermana que actualmente tiene 18 años y que ella, pues lejos de reclamar nada, dice que, pues que deberían de estar agradecidas, le dice a su hermana que deberían de estar agradecidas como hijas, que porque les están dando una, háganme el favor, les están dando una posibilidad de una vida mejor. Señor, ¿qué acaso de verdad no ven internet, esas muchachas, no ven la televisión, no se dan cuenta que la vida que están llevando es una vida que no está correcta, ni permitida como seres humanos ni como sociedad? Por Dios. Tenemos unas palabras de Danae, por favor, ponmelas caro. Yo no quiero pasar lo mismo que pasó mi hermana Arely, y en el negocio de mis papás he visto cómo se le quedan viendo feo a mi hermana y yo no quiero eso para mí, tengo miedo. Y mi papá ya me advirtió que tengo que trabajar ahí. Ya me advirtió. Fíjate nada más, Lupita, yo creo que entonces hay que hacerle una advertencia a estos señores acerca de lo que dice la ley en cuanto a la responsabilidad de los padres con los hijos, ¿no? La obligación que tienen ustedes, señores, de mandar a sus hijos a la escuela. Les estoy hablando, a mí no me interrumpe. Aquí no es su pulquería y sus cosas que tiene ahí. No es pulquería, es lonchería. ¿A dónde van los clientes a comer? Lonchería sin permiso de vender bebidas alcohólicas. No es pulquería. ¿En qué delegación está? Sí. ¿Qué delegación está? En la de Iztapalapa. ¿Iztapalapa? Sí. Bueno. Ahí les paso luego la dirección para que les caiga. Por favor, para que hagan más clientes. Una revisioncita. Sí. Lupita, yo sé que estás afónica, pero te pido que hagas un esfuerzo simplemente para que les vayas dando un avance. Claro que sí, Rocío. Horacio Elurdez. En todos los países civilizados como el nuestro, la ley establece derechos y obligaciones que tenemos como padres. Nuestra obligación es velar por el interés superior del menor. Cuando no cumplimos con esa obligación de cuidarlos, de salvaguardar su integridad física, psíquica, sexual, nos consideran aptos para no tener bajo nuestro cuidado a los menores. Basta que se denuncie esto inmediatamente, para que inmediatamente se pongan límites y esa personita que está siendo afectada en su integridad sexual en este caso sea apartada de estos delincuentes. Así es que, Arely, tienes la obligación de denunciar. No pasa nada. Llévatela contigo inmediatamente. Sí, lo delincuentes con nosotros. Perdón por forzarte. No te preocupes. Sé que estás muy indignada y enojada. Lo escuché y se le fue abriendo la voz y casi, ¿no? Pero bueno, lo que hace la indignación, fíjese, lo que hace la indignación en una persona que si bien se dedica a velar por el interés del prójimo, pues no conoce. Hasta el día de hoy no conocíamos ni a Arely y no conocemos ni siquiera a Danae, ¿no? Pero si como sociedad permitimos a estos señores, estamos fritos. ¿Tienen alguna...? ¿Alguien quiere opinar o qué? ¿No? A ver. ¿Qué? Tú sabes lo que es sufrir, lo que no tener para comer. Claro. Lo que es andar pepenando. ¡Uuuh! Hasta quedarte sin casa. A la vez de comer que ella andaba conmigo. Hasta quedarte sin casa. ¿Y sabes qué son para mí mis hijos? Al contrario. Lo más sagrado y bendito, fíjate nada más. Si no me prostituí yo, mis hijos menos. Eso se llama dignidad. Es que no es lo que yo quiero. No me vayas a hablar de la violencia. Mira, 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 mira. Ey, te estoy hablando. Aquí, cuando yo digo hambre, es porque ya la sentí. Cuando yo digo trabajo, es porque ya lo pasé. Sí, Rocío, pero te pasé aquí la noche. Cuando digo madre soltera, es porque lo he sido. Orgullosamente. Y como una fiera, peleo por mis hijos. No, mamá, también tenemos para... Ella tiene que ayudarle. Sí, pero esa no era la vida que yo quería. Esa no era la forma para que te... A ver, a ver, a ver. Ahí paras, ahí paras. Tus hijos no tienen obligación de estarte manteniendo a menos. No. Que tú realmente tengas una enfermedad y que realmente tengan ellos que echarte la mano y a cierta edad. La obligación la tienen ustedes como padres. Porque ya tienen 21 años. Si no, ¿para qué caramba se ponen a tener hijos? Si son una par de irresponsables. Un par de irresponsables, eso es lo que son. Lo que pasa es que ella los malinterpreta, pero es una lonchería, no es ni una pulquería, ni es un burdel. Porque es una... Es una cervecería clandestina. Es un lugar respetuoso. Eso tú lo ves así. Yo te hablé como padre y te dije, ira, hija, no le coquetes a los clientes porque te van a faltar el respeto. ¿Tú qué hacías? ¿Qué hacías? Ay, no, es que me va a dar mi buena propina, papá. ¿La quiere cambiar? ¿Eh? ¿Eh? No, yo nunca dije eso. ¿Ya la quiere cambiar? ¿Sí? ¿De veras, si ahorita te vienes a hacer la mártir? No, el mártir eres tú. Cuando tú te ibas con esto, te ibas. Antes te ibas de cojeta con esto, siempre nos lo veías. Hace unos momentos que sí me prostituías. ¿Qué fue mi herida, por favor? Es la tía de Arely, de Danae y de la misma Wendy, por favor. Sí, ahora sí, voy a estar sintiendo pasos, ¿verdad? ¿Hermana de quién eres tú? Realmente me da vergüenza decir que soy hermana de este parásito. Ah, pues también me da vergüenza a tener una hermana como tú. ¿Humberto? ¿Eh? Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, realmente a nosotros no nos educaron para hacer esto, Rosita. Yo soy madre soltera. Tengo una hija de 11 años y nunca me ha pasado por la cabeza hacer lo que este parásito. ¿Quién se fue el primer hombre? Su hija. Y ahorita vine a darme plazo de morar. Esto es equivocado, esto es equivocado, porque yo sí he sabido educar a mi hija. Cuando necesitaba tu apoyo, ¿qué hacías? Sí, sí te di algo yo, sí te di algo yo porque yo te presté dinero. Pero porque yo me retiré de ti, si yo me retiré de ti, fue porque tú nada más... Se te esté confuncionando o no, el punto es que cuando tu hermana necesitó de ti, ¿te prestó el dinero o sí o no? Sí me lo prestó. ¿Entonces para qué vienes y hablas y dices que es una mala hermana? ¿Por qué? Nunca le pagaste. Sí se los pagué. ¿Qué me ha pagado mi dinero? ¿Qué me ha pagado mi dinero? Y por eso yo me retiré de ti, porque siempre era para pedirme dinero prestado. Y siempre que me iba a vener a morar. Erika, ven que necesito hablar contigo. A ver, vivir en extrema pobreza es realidad de muchas personas. Por desgracia, yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones. Yo creo que debería de ser más equitativa la cosa y que en verdad deberíamos hacer mucho porque esa pobreza extrema desaparezca y las oportunidades lleguen a quienes más lo necesitan. En verdad, si pensamos así, no solamente vamos a tener mucha solución a todo lo que sucede y a todo lo que nos quejamos, sino en verdad vamos a vivir en paz. En todos los sentidos. Ahora, tú también has vivido en extrema pobreza y has sacado a tu hija adelante. He sacado a mi hija adelante cuando mi pareja supo que yo había quedado embarazada. Él se perdió. Él nunca se hizo cargo de nosotros. Yo, embarazada, a mí no me ocupaba en ningún lado. Yo me tuve que ir a lavar trastes, hacer qué hacer en casa, andar tocando en puertas para decirles a las señoras si les lavaba su ropa, si les trapeaba. Sí, sacar la vida, mujer. Hasta que yo me alivie, Rocío. Dejé a mi hija de un mes para irme. Gracias a Dios encontré mi trabajo en una independencia del gobierno. Soy veladora. Qué bien. Soy veladora y de ahí yo he mantenido a mi hija. Yo le quiero dar a mi hija todo lo que yo no tuve de niña, Rocío. Porque realmente yo sé lo que estoy haciendo. Sí, que se puede. Sí, porque es más, es más difícil, más doloroso, doloroso en el sentido de que cuesta muchísimo trabajo. Pero al final del día, ¿no saben qué bien se duerme? No saben qué bien es poder mirar a los ojos a los demás. Es decir, y ahora mujer, el negocio este que tienen tu hermano y tu cuñada, porque lo son, son tu familia, es como dice tu sobrina, es una lonchería disfrazada de prostíbulo. Sí, porque ellos enfrente dan la apariencia de una lonchería, pero atrás tienen un espacio donde es una, donde ellos manejan la pelea clandestina de perros y gallos. Ah, ahí mismo hacen las peleas clandestinas. Ahí mismo hacen todo. Ah, mira. ¿Y eso se los permite a la delegación? No somos en las noches. ¿O no están enteradas? Ah, en la noche. ¿Y tú qué dijiste? Que los funcionarios no trabajan en la noche. Pues no, porque pues es una calle cerrada. ¿Ah, sí? No. Ninguna calle cerrada es imposible de abrir, no las autoridades, ¿verdad? Y no si se está cometiendo un hecho ilícito ahí. Ahora, tengo entendido que los vecinos inclusive ya están hartos de toda esta situación. Sí, Rocío. ¿Cierto? Sí. Porque tengo a una vecina de donde ellos viven y más adelante la voy a tener para que dé el testimonio. Aquí mi pregunta es, ¿por qué no has denunciado? ¿Por qué es tu hermano? Lo que pasa es que nosotros incluso una vez fuimos a que, o sea, quisimos rescatar a mi sobrina, la más pequeña. Pero salió él, salió la señora que está al lado de él a agredirnos. ¿Nos corrieron a golpes? ¿Nos corrieron a golpes? Yo iba a denunciar, Rocío. ¿Ellos? ¿Ellos los corrieron a golpes? Sí, sí. ¿Y mi madre nos corrieron a golpes? Sí, nos corrieron a golpes. ¿Cuándo te corrieron a golpes? ¿Cuándo te corrieron a golpes? ¿Cuándo te corrieron a golpes? ¿Eh? No sea chismosa, en ningún momento se le corrieron a golpes. O sea, ¿ustedes intentaron levantar la demanda? Lo que pasa es que yo me detuve porque mi sobrina me dijo que no, que no lo hiciera porque como él es, este, o sea, son peleas de perros. Entonces, este, conocen a mucha gente mala. Entonces, mi sobrina me rogó, me imploró que no nos metiéramos a fondo ahí en ese problema porque podían, este, venir represarias contra nosotros, de personas, amigos de ellos. Por eso fue que nosotros no... ¿Se amenazaron entonces? Sí, hubo amenazas, hubo de todo. Porque así como se ponen ahorita, así han sido toda la vida, Rocío. Yo realmente... No, ahora sí, no pudimos hacer nada porque mi padre nos corrió y nos dijo que nos iba a... Nos iba a ir muy mal si llegamos a hacer algo. ¿Tu padre tiene el Dios? No. Ah. Pero pues él es lo que se cree y... Yo ni le digas, padre, dile al señor que está sentado a mi derecha, a mi izquierda. ¿Tú estás dispuesta a llevarte a Danae contigo también? Sí. ¿Abrele la casa, tu casa? Sí, yo sí. Yo por eso vengo a pedirte la ayuda. Te suplico, Rocío, por favor, ayúdame para recuperar a mi sobrina. Yo no quiero que mi hermana Danae esté con mis padres. Te lo juro que si yo supiera, yo me hubiera sabido antes. Yo hago lo que en ella, lo que yo quiero. Te sientas, por favor. Te sientas. ¿Por qué no venga aquí de Martín? Te sientas. A ver, Lourdes, bien clarito te lo voy a decir. ¿Tú la pariste? Sí, yo la tuve. Es un ser humano. Y si es un ser humano, respira y está pidiendo ser ayudada sobre mi cadáver, si no lo hago. ¿Cómo ves? Soy tu mamá. Retro a verlo. Soy tu mamá. No debemos permitir esas cosas, señores. Hay personas que se sienten poderosos simplemente porque ellos se autoimponen ese poder, no porque lo sean. El miedo paraliza. Tenemos que empezarnos a mover como sociedad sin agresión, con mucha cabeza y parar ese tipo de situaciones. Para salir de la pobreza, mis padres me ofrecen al mejor postor. ¿Qué tipo de abuso se cometen en pleno siglo XXI? Regreso después de la pausa. No se vayan.